Con la constitución acá, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, constitucional, democrático, con la fuerza que me da la moral de ser un revolucionario que viene de las calles, que ha combatido y de ser un hombre leal al legado del más grande de los líderes que podamos haber tenido nuestro comandante Chávez. Noticias de Venezuela, último minuto. Muy buenas a todos mis amigos, nuevamente con ustedes trayéndoles todas las noticias de Venezuela hoy. Bien y traemos una información importante de último momento que estaría poniendo a temblar a Nicolás Maduro y a todo su régimen dictador. Presten atención a todo esto porque el gobierno de los Estados Unidos ha declarado una vez más al dictador Nicolás Maduro como un objetivo militar para este año 2022. Así como lo están escuchando, el país estadounidense había también declarado que hasta el mes de diciembre del año pasado, Nicolás Maduro tenía plazo para poder entregar así el poder y salir por las vías pacíficas, salir voluntariamente. Pero como todo el mundo pudo darse cuenta, eso no ocurrió. El dictador sigue aferrado al poder y saliendo a escondidas del país de Venezuela. Pero para este año 2022 las cosas se podrían estar complicando para Nicolás Maduro, puesto que el Departamento de Estado del país estadounidense había informado en un comunicado que ya para este año, Nicolás Maduro si sigue en el poder, si sigue resistiéndose a entregar el poder en el Palacio de Miraflores, van a tomar acciones bastante contundentes, así lo habrían dejado claro para este año que viene. Y estarían considerando también seriamente el uso de la fuerza militar en contra del dictador Nicolás Maduro y todos sus colaboradores, todos sus secuaces, señores. En este comunicado también se habría reiterado que Nicolás Maduro se le dio plazo hasta el mes de diciembre pasado para que pudiera salir del país por las buenas, señores, en buenos términos. Sin embargo, este señor habría incumplido con su parte, por lo que en estos momentos el país estadounidense sigue ahora reforzando toda la seguridad en la región, tanto en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, como en la frontera colombo-venezolana. También, por supuesto, las que algunas fuentes cercanas a la zona fronteriza de la Guajira colombiana ahora han informado que hace pocas horas hubo un despliegue militar de soldados y vehículos estadounidenses a una magnitud nunca antes vista, señores. Así como lo están escuchando, según nos habrían descrito ese despliegue, es como si estuvieran desplegándose para una guerra, como si fueran a entrar a combatir con alguien. Pero bueno, todo esto toca esperar, mis amigos, porque vamos a ver qué va a estar pasando en estos próximos días con toda esta situación en el país de Venezuela. Le hago un llamado a los poderes públicos para que actuemos y no quede en la impunidad tanto llamado a violentar, a intervenir nuestra patria. Que no quede en la impunidad tanta traición a la patria junta. Si hay impunidad, hay peligros grandes para nuestra patria. Si hay justicia, habrá paz, habrá soberanía, habrá integridad, habrá respeto en el mundo si hay justicia. Si algo así, como lo que hace esta derecha en Washington y desde Venezuela, lo hiciera alguien en los Estados Unidos para pedir la intervención de gobiernos extranjeros en sus asuntos internos, hace tiempo que le hubieran metido silla eléctrica, compadre, a cualquiera y no le importa que sea congresista. Mientras que por su parte el dictador Nicolás Maduro ha reforzado ahora la seguridad alrededor de la ciudad de Caracas para poder así protegerse a sí mismo y también a toda su familia y a todos sus funcionarios, los cuales le acolitan todo esto que está ocurriendo en el país con la venta de la mercancía ilícita y las violaciones de los derechos humanos que han cometido este régimen dictatorial en contra del pueblo venezolano. En la capital de Venezuela, en las últimas horas también se han registrado algunos movimientos masivos de personal militar y vehículos con el fin de poder ofrecer así la seguridad que necesitan Nicolás Maduro. Señoras señores, este señor está protegiéndose porque él sabe que algo puede estar pasando en algún momento. Sin embargo, Estados Unidos ahora ya tendría un plan bastante elaborado para poder entrar así a Venezuela y por ende a la ciudad de Caracas sin que esas fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro sean un impedimento para todo lo que pueda llegar a realizar las fuerzas militares que entren a sacar a Nicolás Maduro y lo que sí está seguro en todo esto, mis amigos, es que a Nicolás Maduro ya le queda poco tiempo en el poder. Eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y que puede estar ocurriendo. Por lo tanto, este señor se encuentra nervioso a pesar de que no quiere dejar el poder porque realmente él está protegido por muchas fuerzas militares internacionales que lo están en estos momentos protegiendo porque sabe que no cuenta con más nadie en el país. Yo no estoy pidiendo silla eléctrica para nadie porque en Venezuela es un país garante de los derechos humanos y no hay pena de muerte. Hay derecho a la vida. Hay estado de justicia, de derecho. En Venezuela sí lo hay. En Venezuela no gobiernan las corporaciones ni los lobbies. En Venezuela gobierna el pueblo. Con su soberanía popular no puede haber impunidad. Aquel que llame a intervenir su patria, aquel que atrae con mentiras, con informes falsos, atrae la intervención para propiciar escenarios de violencia, ocupación y violación de la independencia, la integridad, la soberanía y los derechos humanos, está incurriendo en graves delitos. Llámese como se llame. Esté donde esté. Y tiene que haber justicia. Recordemos también que Nicolás Maduro a fin de año se encontró desesperado. Estuvo desesperadamente pidiendo, señores, la ayuda de todos sus aliados, como es en el caso de los países de la Cumbre de Alba, un evento que al cual asistió y para el cual también tuvo que salir a escondidas del país de Venezuela. También ha pedido ayuda a los países de Irán, Turquía y Rusia, pero Nicolás Maduro no ha obtenido los resultados esperados, señores. Lo que él esperaba que pasara no ha sucedido, porque ahora esos países le han brindado su apoyo solo en palabras. No es como lo hacían antes, que cuando él pedía ayuda militar, enseguida le mandaban tropas al país de Venezuela para poder así reforzar su seguridad, señores. Y sabemos que ya eso no está pasando. En esos momentos, el dictador de Venezuela se encuentra solo en su propia causa, la cual es continuar llevando al país a la miseria, señores. Continuar con la crisis, la cual tiene el pueblo desde hace mucho tiempo y por lo que ya también sus días en el poder, señores, están contados. Así como lo están escuchando, presten mucha atención a todo eso, porque eso no es todo, mis amigos. Frente a todas esas advertencias hechas, realizadas por el país estadounidense, Nicolás Maduro ahora se encuentra muy desesperado y asustado. Se encuentra nervioso este señor y ha manifestado estar dispuesto a reunirse, mis amigos, ¿con quién? Nada más y nada menos que con el presidente estadounidense, Joe Biden, el dictador venezolano. Ha dicho estar abierto a un diálogo sincero con Estados Unidos, pero también condicionó su oferta a grandes cambios en el asunto, que tiene que ver con la detención de quién, señores, de su testaferro, Alexa. Vamos a plantear la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. No me cansaré de implorar por la justicia, de llamar a la justicia y de que nuestro pueblo exija también en las calles justicia. Tiene que haber justicia. severa, dura, oportuna, capaz. Valga la expresión, justa. Quiero fijar posición muy clara sobre todos estos temas. Pero así como hacemos una cosa, debemos hacer la otra. Debemos estar preparados firmemente para defender... Marcando esa postura clara, dice el presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Boliviana de Venezuela. Llega la hora. Próximamente estaremos informando el momento decisivo de la salida del régimen de Venezuela. Estaremos atentos a toda la información para darles todo el desarrollo de esta noticia, que es muy importante para el mundo, la libertad del pueblo venezolano. El Comando Sur está trabajando con la Unión Europea para dar el golpe final al gobierno de Nicolás, que se encuentra solo y muy presionado y además temeroso en Miraflores. Por lo tanto, la oposición sigue adelante con sus protestas, las cuales les llaman orgánicas, donde cada vez más reciben el apoyo de la gente. Continuamos con más. El jefe del Comando Sur, Craig Feller, ha dado una actualización sobre la fecha de la salida del dictador de Venezuela a Nicolás. El Comando Sur ha dado la fecha de la salida del régimen que le hace tanto daño al pueblo venezolano. Craig Feller, del Comando Sur, que las medidas contra Nicolás han funcionado. Se estaría tratando de una estrategia con esfuerzos internacionales para poder derrotar así al régimen de Nicolás. Los resultados se están viendo. Nicolás está cada vez peor a nivel internacional y cada vez está más aislado. A medida la gente se pregunta por qué no han funcionado los esfuerzos del país norteamericano, Feller también se ha preguntado con su asesora política. La respuesta es bien sencilla. Señores, hay varios escenarios para la salida de Nicolás. Si se quisiera sacar hoy, podríamos hacer, pero este hecho tiene costos políticos y también podría tener costos humanos. De ser necesario, estamos dispuestos a pagar esos costos, pero habría mucho riesgo para la seguridad para poder realizar todo esto. Por el momento tenemos el control de la situación, pero sabemos que el régimen se encuentra intensificando la manera de realizar y crear una base operativa con el Medio Oriente para así buscar un conflicto con el país norteamericano en el occidente. Por otro lado, si no es necesario la fuerza directa, hay unas operaciones que están funcionando ahora mismo, las cuales tomarían más tiempo para que Nicolás caiga como si fuera una operación para allá mismo. Pero este caerá porque es indetenible con las medidas. Es que nadie puede durar en un régimen con tanta presión. Yo diría que los esfuerzos del país norteamericano sí han funcionado, aunque no lo suficientemente rápido como lo quisiera el pueblo de Venezuela y todos los que están a favor de la libertad de este país. Lo tuvimos, tuvimos éxito, nosotros marcamos la diferencia. El almirante Craig Pollard, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación de países de la región en esta lucha. Eso es clave. Entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región. Este hemisferio es nuestro vecindario. Estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses y una de las áreas reales de progreso ha sido la cantidad de asociación.